El Instituto de Investigación Histórica de la UNAM El Instituto de Investigación Histórica de la UNAM Generalmente la frase La Conquista de México es una frase que cualquier mexicano entiende inmediatamente que se refiere a los eventos que se iniciaron con la llegada de los expedicionarios españoles encabezados por Hernán Cortés en abril de 1519. Y generalmente se dice que culmina con la caída de México-Tenochtitlán, la capital de los mexicas, el antecedente de la capital de la nación mexicana independiente, el 13 de agosto de 1528. Entonces generalmente cuando oímos la frase La Conquista de México pensamos en esos eventos, en esa periodización. Sin embargo la frase en sí misma está llena de equívocos. El primero es el término La Conquista que ha sido muy debatido últimamente. Un debate que por otro lado debo decir que yo no he escuchado argumentos fuertes en contra del término Conquista. El término Conquista es un término que se utilizó en el propio siglo XVI, que fue aceptado por las autoridades españolas pero también por muchos de los pueblos indígenas como una descripción legítima de lo que había sucedido y que también obedece a los conceptos de la época, no es un término anacrónico, es un término que existía perfecto en el siglo XVI y que describe a mi juicio mucho de lo que sucedió en esos años. Ahí la pregunta, la gran duda es ¿quién conquistó? Porque en lo que sí no estaría de acuerdo es en hablar de la Conquista Española de México porque en realidad visto objetivamente la conquista, esa guerra entre 1519 y 1521 y las guerras que siguieron después en realidad fueron combatientes, los combatientes eran en su inmensa mayoría indígenas mesoamericanos y por ejemplo en un cálculo reciente de Matthew Restart, un historiador inglés él afirma que por ejemplo el ejército que destruyó México-Tenochtitlán a mediados de 1521 él tenía 200 soldados indígenas por cada soldado español o sea la proporción, los españoles eran menos del 0.5% de las contingentes totales de este ejército entonces realmente insistir en llamarlo Conquista Española me parece inexacto este equivoco se debe a que la conquista ha sido utilizada, fue utilizada ante el periodo colonial y posteriormente ha sido utilizada por las élites criollas mestizas de México como el origen de su poder entonces la insistencia en que fue una conquista llevada a cabo por los españoles tiene más una dimensión en el presente que una descripción adecuada de lo que pasó en el siglo XVI creo que unos personajes claves para entender lo que pasó entre 1519 y 1521 y más adelante son los conquistadores indígenas realmente si alguien conquistó México fueron los Tlaxcaltecas, los Texcocanos, los Chalcas todos esos pueblos que se aliaron con los españoles y que realmente fueron los que condujeron la guerra desde luego Hernán Cortés en sus cartas de relación dice que él lo hizo todo y que él tomó todas las decisiones y que él llevó a cabo todas las negociaciones y que él dirigió todas las campañas militares pero eso pues es un bluff, eso es un invento de alguien que está inventando una carta para que no le corten la cabeza no olvidemos que Hernán Cortés había traicionado al rey y era reo de muerte entonces tenía que construir la historia más gloriosa posible de su actuación para salvar el pellejo, literalmente y eso es lo que son las cartas de relaciones la versión de un hombre desesperado que no necesariamente corresponde a la verdad y creo que es hora de que las tomemos con mucho más escepticismo que las hemos leído y que reconozcamos la importancia de estos conquistadores indígenas que fueron los que llevaron a cabo la guerra y los que finalmente derrotaron a los mexicas y luego después de derrotar a los mexicas en 1519 aquí nos vamos a la segunda parte, lo de México la conquista no terminó el 13 de agosto de 1521 con la caída de México-Tenochtitlán es una visión muy centralista la que le da tanta importancia a la destrucción de los mexicas y es una visión muy centralista que tiene que ver con el nacionalismo mexicano del siglo XIX y del siglo XX más que con las realidades del siglo XVI todavía después de la caída de México-Tenochtitlán en 1521 la guerra en Nuestra América continuó durante 20 años más al menos y en una campaña militar larguísima en la que otra vez Tlaxcaltecas, Chalcas, Texcocanos y ahora inclusive los propios mexicas que se unieron a esta campaña militar sometieron Oaxaca, Yucatán, Nueva Galicia, Jalisco, Zacatecas y el resto del territorio que después conformaría la Nueva España entonces en realidad decir la conquista de México es muy inexacto sería más exacto hablar de las conquistas de la Nueva España que fue esta larguísima guerra que duró más de 25 años en la que otra vez los personajes centrales, a mi juicio, siguen siendo los conquistadores indígenas es decir, los aliados que fueron realmente los que llevaron a cabo la guerra y los que la condujeron por un buen camino todavía en este periodo el papel de los españoles era casi simbólico aunque militarmente pues si en algún momento siguen papeles importantes con sus caballos y sus armas de fuego en realidad la logística de la guerra la logística de todo lo que pasó en esos años obedecía a lógicas mesoamericanas a lógicas indígenas más que a lógicas españolas entonces yo creo que cuando hablamos de la conquista de México conquista me parece que sigue siendo un término adecuado para describir lo que pasó entonces pero el punto es ¿quiénes fueron los conquistadores? esa es la pregunta y no son los españoles únicamente sino son en buena medida los conquistadores indígenas y por otro lado cuando hablamos de México pues eso es más problemático porque la caída de México-Tenochtitlan no fue el fin del mundo indígena ni fue el sometimiento de todos los pueblos indígenas eso es un centralismo retroactivo que no tiene ninguna base en la historia hubo una guerra mucho más larga en la que pues la mayoría buena parte de los pueblos indígenas de hecho estaban del lado de los vencedores no de los vencidos entonces digamos realmente podemos hablar que hubo una larga conquista en la que la mayoría de los que participantes fueron los conquistadores no los conquistados entonces creo que ahí eso nos permite ver los eventos de hace 500 años de una manera completamente diferente muchas gracias y retomando esta idea que explicamos muchos procesos históricos desde el presente y sabiendo la extensa literatura que tiene sobre el racismo queremos vincular o cómo explicar el racismo actualmente o incluso el clasismo que existe y que en estos años además o digamos que del año del año anterior a este se ha exacerbado pareciera que se ha exacerbado aunque siempre ha existido en realidad esta polarización de la sociedad de esta actispación a partir de los estratos sociales ¿se puede explicar estas condiciones que vivimos desde un proceso histórico como la conquista? bueno yo creo que lo que ha pasado para empezar en el último año quizás no es que se hayan exacerbado los conflictos que ya existían sino que se han hecho más visibles el racismo y el clasismo que antes se practicaba desde las élites y no era visible ahora es más problemático porque hay un movimiento popular que se opone a él y que señala a esas élites como clasistas y racistas y es curioso que lo mismo que en Estados Unidos las élites que siempre han sido clasistas y racistas ahora cuando las señalan como tales se hacen las inocentes y gritan ¡ay! están polarizando a la sociedad cuando ellas con sus acciones y sus prácticas discriminatorias la habían polarizado desde siempre entonces bueno ahí es eso pero de todas maneras lo que es muy interesante es que muchos del vocabulario inclusive que utilizamos para describir las divisiones en nuestra sociedad en el siglo XXI tienen su origen en el siglo XVI por ejemplo hablamos de indios hablamos de criollos hablamos de mestizos que son todos términos inventados por los españoles cuando llegaron a la nueva España bueno a Mesoamérica y cuando fundaron la nueva España entonces desde luego han pasado muchísimas cosas desde entonces son cinco siglos de historia llenas de transformaciones y todo eso pero yo creo que hay elementos formativos de nuestro orden social que sí tienen su origen no tanto en lo que sucedió en la conquista en esa guerra de 1519 a 1545 sino en la manera en que se construyó un régimen colonial a partir de esa guerra y creo que es muy importante hacer esa distinción en esa guerra en la guerra de 1519 a 1545 no conquistaron los españoles o sea los vencedores no fueron los españoles sí ganaron los españoles pero junto a una a un gran grupo de indígenas los indígenas no fueron vencidos en esa guerra los indígenas fueron más bien los vencedores algunos indígenas fueron los vencedores y otros fueron los vencidos entonces no surgió de la guerra de 1519 a 1545 no surgió esta división en la que estamos tan acostumbrados a ver nosotros entre los españoles o los blancos o los occidentales triunfadores dueños de la razón dueños del poder y los indígenas los pobres los campesinos vencidos derrotados y atrasados y sin ninguna defensa frente a ese poder esa polarización de la sociedad en términos raciales en términos de clase en términos también de la oposición ciudad-campo es una cosa que se fue construyendo a lo largo de los siglos a lo largo del periodo colonial y sobre todo en el siglo XIX y XX o sea si algunos digamos que los gobiernos más agresivos por ejemplo contra los derechos de los pueblos indígenas históricamente en México han sido los gobiernos independientes del siglo XIX y los liberales mucho más que el régimen colonial por ejemplo pero el chiste es que entonces hay que entender que con la conquista se inicia un proceso se divide a la sociedad los españoles imponen una división de la sociedad por sus orígenes las dividen en indios negros y europeos españoles que son los criollos y los peninsulares y esa división se conserva hasta ahora pero se va profundizando con los siglos no es que nazca necesariamente la conquista sino que la conquista se utiliza a veces como pretexto para profundizarla a lo largo del tiempo el régimen colonial pues desde luego siempre se refería a la victoria española que era una invención de Hernán Cortés como hemos visto como el fundamento de su dominio sobre el nuevo español y eso le servía para profundizar ese dominio entonces lo que sucedió es que con los años la conquista se fue reinterpretando para convertirse más y más en la victoria de los españoles sobre los indígenas que no es lo que fue en realidad y eso ese proceso de reinterpretación de la conquista en términos más racistas abiertamente y más clasistas es algo que durante el periodo independiente se hizo mucho más fuerte o sea realmente la historiografía nacionalista mexicana la del siglo XIX y el siglo XX es la que inventa esta idea de la visión de los vencidos la idea de que todos los indios son vencidos y llama la atención por ejemplo que en la antología de Miguel León Portilla en la visión de los vencidos se pone juntos a los tlaxcaltecas y a los mexicas cuando cualquier historia que uno lee de 1521 pues los tlaxcaltecas derrotaron a los mexicas pero de todas maneras León Portilla coloca a los tlaxcaltecas del lado de los vencidos por una cuestión racial porque son indios y en la visión nacionalista mexicana todos los indios son vencidos pero eso es una interpretación falsa de lo que sucedió en el siglo XVI que obedece más a las lógicas del nacionalismo que a la realidad histórica creo que es algo que ya debe ser descartado la idea de la visión de los vencidos fue muy útil y muy valiosa durante un periodo pero ya yo creo que ya cumplió su ciclo y ahora hay que entender diferente las relaciones lo que sucedió en la conquista y lo que ha venido después de una manera diferente hay que entenderlo y por otro lado yo creo que más que decir que el racismo en México lo fundó la conquista yo lo que diría es que la conquista se ha construido ideológicamente como la principal justificación del racismo en México por ejemplo a mí me impresiona todavía que a la fecha muchos historiadores colegas míos que defienden la herencia hispánica de México que por otro lado es una parte incuestionable de nuestra realidad nacional es una parte o sea nadie cuestiona el hecho de que México tenga una herencia hispánica muy fuerte pero ellos consideran necesario defender ellos y ellas consideran necesario defender esta herencia hispánica defendiendo los actos de la conquista y defendiendo la figura de Hernán Cortés como el conquistador entonces es muy curioso que 500 años después de estar en México la cultura hispánica todavía se tenga que justificar a partir de una guerra brutal y violenta y no haya encontrado otras maneras de justificar su presencia en México eso demuestra como la conquista sigue teniendo esta fuerza y por otro lado sobre todo los filósofos de la mexicanía del siglo XX Octavio Paz Samuel Ramos todos ellos inventaron toda esta idea del trauma de la conquista para justificar una serie de una visión profundamente negativa del pueblo mexicano según esta visión el pueblo mexicano está hecho de vencidos porque nos conquistaron los españoles estamos traumados por lo que nos hicieron y por lo tanto somos resentidos somos impotentes somos hipócritas y bueno la lista de calificaciones negativas pues digo el laberinto de la soledad no es más que una diatriba sin fin contra esos mestizos despreciables que desde luego nunca están a la altura de los premios Nobel de literatura y entonces lo impresionante es que ahí también el referente de la conquista es fundamental pero otra vez una historia falsa de la conquista porque los indios no fueron los vencidos de la conquista pero se crea esta idea de los indios como vencidos y esa idea se sirve para crear un estereotipo absolutamente migrante del pueblo mexicano y a la fecha cada vez que un seleccionado de fútbol falla el penalty es culpa de la conquista cada vez que el PRI hacía fraude era culpa de la conquista cada vez que la corrupción es culpa de la conquista de combatir el racismo que existe en nuestro país porque no es necesariamente que ese sea el origen histórico del racismo sino más bien que se ha convertido en la principal cuartada ideológica en la principal justificación histórica de ese racismo Muy bien por otra parte es evidente el interés que está despertando este momento de conmemoración del quinto centenario de la conquista no pongámosle de española ni de México y estas fechas conmemorativas siempre representan una oportunidad para que los historiadores establezcan un vínculo que usualmente está un poco difuminado entonces queremos que nos expliques un poco el proyecto que hay actualmente y que tú diriges con un grupo de investigadores que se llama Noticonquista Bueno justamente Noticonquista es una iniciativa que yo coordino en el que participan un amplio grupo de colegas de la UNAM y de otras instituciones de México y también varios diversos colegas del extranjero que lo que estamos lo que apostamos es la premisa inicial es que lo que sucedió hace 500 años es algo que le importa a la gente como si hubiera sido ayer no hace 500 años que esa distancia temporal tan larga que nos separa de los sucesos de la llamada conquista de México en realidad es mucho más corta porque la conquista es algo que nos despierta pasiones que nos provoca dolor que nos provoca desconcierto que no acabamos de entender y que de alguna manera aparte nos han dicho que nos trauma que nos vuelve inferiores que nos hace vencidos la conquista lejos de quedar en el pasado es algo que sí que seguimos viviendo como si estuviera en nuestro presente eso en varios sentidos también otra vez para volver a la cultura criolla mexicana pues es impresionante que siga viendo su momento fundador en esos eventos de hace 500 años y que no haya no se haya construido otra historia para justificar su presencia en México que por otro lado es perfectamente justificable por mil y un razones mucho mejores que la conquista pero que sigan aferrándose a la idea de la conquista para justificar su presencia llama mucho la atención entonces la conquista sigue siendo presente mucho más inclusive a veces que la revolución aunque la revolución pasó hace 100 años para mucha gente importa mucho menos que la conquista cuando hablamos de Villa y de Zapata pues son como simpáticos pero cuando hablamos de Cuauhtémoc y de Moctezuma y de Cortés entonces sí y nos insultamos y nos enojamos es una cosa mucho más pasional entonces la idea de Noticonquista es justamente aprovechar esa gran cercanía que siente el público por la conquista para hacer un proyecto de difusión histórica de la mayor calidad posible que ayude a la gente a reflexionar sobre lo que sucedió hace 500 años que alimente el debate público y que dé información de buena calidad para mejorar la calidad de ese debate público creo que desde luego antes de cuando planteamos el proyecto Noticonquista predecíamos teníamos la esperanza de que iba a haber un gran interés del público justo cuando se lanzó Noticonquista vino la iniciativa del presidente López Obrador de proponer un proceso de revisión histórica que eventualmente debería llevar a una petición de disculpas por parte de la corona española y eso generó una polémica pública mucho más amplia y confirmó lo que habíamos dicho entonces realmente Noticonquista tuvo la fortuna de que ya estaba preparada para intervenir en ese debate y nos queda muy claro que una de las funciones fundamentales es proporcionar al público información histórica de la calidad más alta que quiere decir las fuentes históricas conocidas tal como están y por otro lado artículos contemporáneos escritos por colegas que eluciden aspectos claves de la cultura de la política de los eventos de la conquista y que sean también el resumen de lo que se sabe en las disciplinas históricas antropológicas arqueológicas contemporáneas sobre esos temas todo hecho con un lenguaje muy accesible para con eso alimentar el debate dar información de buena calidad que permita que el debate que es uno de los grandes problemas que hay en los debates públicos contemporáneos que la mayoría que hay información de muy mala calidad hay muchas noticias falsas hay muchas exageraciones entonces si hay una fuente confiable donde se puede conseguir la información pues al menos que no estemos discutiendo cosas fácticas entre comillas sino que estemos discutiendo el significado de los eventos o sea por qué hicieron esto los tlaxcaltecas por qué hicieron esto los españoles qué pensaban los mexicas quién era Montezuma quién era Tetzalcóatl toda esa información que son ideas que la gente tiene de la que que le generan interés y a la vez confusión pues justamente que haya un sitio amable y que en las redes sociales se distribuye esta información para que la gente pueda tenerla y ayudar a la reflexión creo que la conmemoración de la conquista va a ser una conmemoración muy importante porque finalmente muchos mexicanos la vemos como el origen de lo que somos equivocada o acertadamente le damos una gran importancia a esos eventos y entonces es una ocasión en la que la sociedad mexicana puede reexaminar exactamente cómo se define a sí misma y yo espero superar esta idea de cuando nos conquistaron los españoles que es completamente falsa yo espero que también logremos superar esta división entre vencedores y vencidos que ha servido para establecer un racismo terrible contra los pueblos indígenas y contra todos aquellos que son de ascendencia indígena en nuestro país y también que plantemos también si 500 años de convivencia entre africanos europeos y americanos que han llegado a América y han llegado luego gente de Asia y de todo el mundo todavía los tenemos que definir en términos de confrontación de violencia de guerra como con esta leyenda de la conquista y no podemos empezar a buscar nuevas formas de convivencia que sean que partan más bien de otra cosa que también fue la conquista la conquista también fueron alianzas la conquista también fueron intercambios interculturales la conquista también fue un aprendizaje mutuo en el que tanto los indígenas como los españoles aprendieron de los demás y todos aprendimos de los africanos y viceversa y lo que es el México de hoy no es tanto producto de la guerra y de la destrucción de los mexicas sino de las alianzas de los intercambios del acercamiento que hubo en esos mundos también por medio de la guerra pero por muchos otros medios entonces creo que también en esta conmemoración es clave la figura de Malinche que ha sido uno de los personajes más vilipendiados de nuestra historia y más malentendidos de nuestra historia pero que fue realmente la primera gran intermediaria cultural que permitió empezar a atender estos lazos y a establecer estos vínculos entre los españoles los africanos y los mesoamericanos y la figura de los indios conquistadores creo que si en esta conmemoración logramos comprender mejor estas dos figuras claves de nuestra historia la visión que tendremos de la sociedad mexicana contemporánea también puede ser mucho más interesante en términos raciales una visión menos racista y menos polarizada en términos de género también porque finalmente la narrativa tradición de la conquista coloca a un hombre como el superhombre que lo logró todo a un varón español agresivo machista militarista cuando en realidad pues tiene tantos méritos la mujer indígena que estaba a su lado y que ha sido vilipendiada tantas veces insultada agredida por los mejores escritores y que no le hemos reconocido que a lo mejor ella es la madre ella es tan importante en esa historia como el varón entonces también ya es hora de seguir manteniendo estos prejuicios machistas que privilegian siempre la acción de los varones y menosprecian siempre las acciones de las mujeres entonces hay muchos temas que podemos debatir y que nos van a dar una visión diferente de lo que pasó hace 500 años y que yo creo que nos pueden dar también visiones diferentes de lo que es México y de lo que puede ser México en el siglo XXI y pues muchas gracias por concedernos esta entrevista además que desde que empezamos hasta el final estamos totalmente anclados desde el presente que a veces perdemos un poco la historia es un pasado muerto cuando siempre explicamos desde las circunstancias entonces muchas gracias por este momento fue un placer